Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de la serie de Crusader King 3. He estado viendo un poquito fuera de cámara, a ver, como habíamos comentado nuestras intenciones eran conquistar IFE y este territorio de aquí, ¿vale? Esto era la idea principal, ¿vale? Luego ya he estado mirando porque también me ha interesado un poquito ver lo del tema del desarrollo, ¿vale? Entonces me explico un poquito lo del tema del desarrollo y tal y como lo pone aquí, ¿vale? Dice, con un desarrollo de condado alto, ¿vale? Aumentas tanto las levas como los impuestos y el límite de suministro que sostiene en un condado, ¿vale? Esto es supuestamente en teoría, ¿vale? Pero el problema es que como nosotros somos, pues tenemos una tribalidad, ¿vale? Tenemos un gobierno totalmente tribal, ¿vale? Ni lo del tema de las levas ni lo del tema del dinero a lo mejor se tiene en cuenta. Solamente se tiene en cuenta el límite del suministro o por lo menos así es como yo lo entiendo, ¿vale? Se ignora el desarrollo, exceptuando sus efectos sobre los límites de suministro, ¿vale? Porque la forma de gobierno del propietario es del condado tribal, ¿vale? Entonces solamente nos afecta a lo que son los límites de los suministros. Bien, eso me ha entrado un poquito más deprisa a la hora de decir, bueno, vamos a ir consiguiendo, es decir, todo lo que vamos a ir haciendo ahora va a ser para conseguir, pues bueno, adoptar el método feudal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto de la autoridad tribal absoluta, esto va a ser lo último que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, entre comillas, porque simplemente hace falta un poquito de tiempo y un poquito de prestigio que no es demasiado complicado, ¿vale? Pero todos los demás requisitos sí que realmente suelen ser bastante más complicados. Bien, a ver, el nivel de desarrollo del cacicazo de Edo es mayor o igual que a 10. Tenemos un 3 y esto irá aumentando poco a poco a lo largo del tiempo, por lo cual esto es, poco a poco lo va a ir pasando, pero poco a poco, no le podemos meter más prisa ahora mismo. Creo yo, ahora luego, mira, no, espérate, lo vamos a ver directamente, ¿vale? Dice, tenemos crecimiento mensual de más 0,2, punto, ¿vale? Luego tenemos, por ser erudito, tenemos más 15% y estudio más 15%, ¿vale? Y luego capital condal, este, está en un territorio de selva menos 40%, ¿vale? Y ciudades ocultas más 35%, ¿vale? Entonces se contrarresta un poquito una cosa con la otra, los 15, 15, 30, 65 con los 40 y al final lo único que obtenemos es un más 0,2, ¿vale? Bien. El tema está en que no veo yo, no veo yo a lo mejor otro lugar, a lo mejor sí que, vamos a verlo, vamos a estudiar las posibilidades de, a ver, si por ejemplo este de aquí, un desarrollo de 5, ojo, ¿eh? Por el 10% posiblemente por vecinos, este ya tiene un 5, ¿vale? Ya tenemos algo ahí, tenemos un 3, tenemos un 1, esto es nuestro, sí, todo esto es nuestro, un 1, un 1 y un 1, ¿vale? Ahora mismo la que va más por delante de las posibilidades de que se convierta en la capital posiblemente sea este cacicazo. Posiblemente, ¿vale? Pero, como ya decimos, esto va a ser una cosa que se va, que va a llevar, pues, bastante tiempo, ¿vale? Bien, entonces, eso, de eso tampoco nos vamos a preocupar demasiado, por lo menos ahora. Y tienes el 70% de las innovaciones militares civiles de la era tribal. Esto también se va a ir consiguiendo poco a poco y llegará un momento, ¿vale? Entonces, lo primero que podemos hacer, o por lo menos podemos ir organizando para poder hacerlo tranquilamente, porque, obviamente, lo del 70% de las innovaciones, poco a poco van a ir innovaciones tribales. De hecho, de la era tribal, el 70%, por lo cual, el 70% de 23, pues, ya simplemente tendríamos eso, ¿vale? Entonces, pues, bueno, poco a poco lo vamos a ir haciendo. Bien, segundo, esto poco a poco, esto poco a poco, ¿vale? Lo de la fe es lo único que realmente lo podemos medio organizar y lo vamos a explicar un poquito el porqué, ¿vale? Mi fe es la orilla y si nosotros nos vamos aquí y dice claramente reformar la fe en una fe organizada, ¿vale? Entonces, una fe organizada tiene una jerarquía religiosa, las prácticas del culto, son más... Una fe pagana sin reformar, ¿vale? Puede convertirse en organizada mediante la reforma, mientras que las otras fes se consideran siempre organizadas, ¿vale? Pues, supuestamente nosotros somos una fe pagana y sin reformar, por lo cual tenemos que reformarla de alguna manera, ¿vale? Y entonces, nos vamos ya a esta pestaña y nos dice, mira, nos faltan 2145, que de piedad, que ya es bastante, ¿sabes? Porque nos piden bastante piedad, ¿vale? Coste unos 4400, ¿vale? Y luego te dice que tu señorío no tiene al menos tres lugares sagrados de orilla. Entonces, eso sí que se puede solucionar. Entonces, simplemente nos tenemos que venir a esta pestañita, en la pestañita de las fes, y vamos a ver... Todos estos son lugares sagrados de la fe orilla, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. No creo que hay más, no hay más lejano, ¿vale? Son los 5 únicos, ¿vale? Pues entonces nos están exigiendo tener mínimo 3. Aquí, si nos vamos aquí a reformar la fe, nos dice al menos 3 lugares. Bien. Si nos volvemos a nuestro mapita, vemos... A ver, ¿dónde están? Mira, a ver, van a coincidir en... Igbo tiene 1, ¿vale? Este territorio tiene un lugar sagrado. Y Ife tiene otro lugar sagrado. Por lo cual, Ife sí que lo íbamos a conquistar, por lo cual ya hubiésemos tenido uno. Y luego nos tenemos que empezar a plantear el hecho de empezar a pelearnos con los de... Con los de Igbo. Bien. Lo segundo. Los demás ya están más complicados, ¿vale? Porque realmente ya se están metiendo muy a la izquierda y no vamos... Esto también va a llevar un poquito de tiempo, ¿vale? Pero, pues bueno, iremos intentando conquistar poco a poco algunos terrenos, algunos de hoyos, de Ife, por aquí. Intentaríamos llegar... Intentaríamos llegar a Bono, ¿vale? O a Kumasai, ¿vale? Intentaríamos llegar a uno de estos 3. Vale. Una vez que ya tengamos eso, ya por lo menos lo del tema de la... Ya luego ya podemos, siempre y cuando cumplamos el sacrificio de piedad, pues podremos reformar la fe. Y eso es posiblemente una de las cosas más complicadas que tiene la adopción de un método feudal. Entonces, esto, tenemos que ir a por ello, sí o sí. Porque ya habéis visto lo del nivel de la fama, distinguido 2, autoridad tribal, nivel de desarrollo... Pues es que todo son cosas que se van a ir consiguiendo poco a poco sin tener que calentarnos la cabeza, ¿vale? Lo único por lo que nos vamos a tener que calentar la cabeza va a ser por conquistar al menos 3 lugares sagrados, ¿vale? Y luego hacer posiblemente un descendiente que sea total y completamente celibato perdido, ¿vale? Es decir, que tendríamos que cogernos hasta la rama de teólogo y teología porque te dice... Pues nos da más uno de piedad al mes, más luego opinión del clero, convertir la fe de los condados, no sé qué... Tiene un montón de beneficios precisamente por el tema de, mira, piedad mensual por caballero, más 1%. Pues eso, más caballero, más también tendríamos. Impacto de devoción, más 100%. A ver, defensor de la fe, más 20% de piedad. Y luego aquí teólogo, muy posiblemente nos den la creme de la creme, que sería otro más 20%. Aparte de que el aprendizaje de... bueno, la habilidad de aprendizaje siempre está ayudando a la piedad, ¿vale? Y también genera cierta cantidad de piedad al mes, por lo cual nos tenemos que hacer unos teólogos de putísima madre. De hecho, es que yo creo que la única manera de conseguirlo es dedicando a un hijo, haciéndolo teólogo al 100%, ¿vale? Porque si no, es que no... vamos, es muy difícil conseguirlo. Lo podemos conseguir haciendo también peregrinaciones y demás, pero cuesta, cuesta mucho. Es más, con nuestro hijo teólogo también vamos a tener que hacer peregrinaciones y demás para conseguirlo lo antes posible. Bien, y eso era un poquito todo, explicarlo todo. Y esto me ha servido un poquito para explicar, un poquito como tutorial, de cómo conseguir una fe reformada, ¿vale? Pues básicamente es consiguiendo los tres lugares. Y así, bueno, y sobre todo, ¿cómo conseguir la piedad? Pues bueno, dedicándose una vida entera a ello. Bien, IFE va a ser el primero que va a caer. De hecho, nosotros sabíamos que los dos territorios estos iban a caer, por IFE seguro. Y este, a lo mejor, que pertenece a hoyo, que es que tampoco los veo que ellos sean tan fuertes. De hecho, estos son bastante más fuertes y posiblemente nos tengamos que esperar un poquito a que sus batallas terminen. Terminen un poco, ¿vale? A ver si los pasan un poquito mal. Y luego nos vamos a IFBO, ¿vale? IFBO también es un hueso duro de roer, ¿vale? Y nosotros tenemos 1.600 soldados. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a darle al play. Y poco a poco vamos a ir haciéndolo, ¿vale? ¿Cómo vamos con el control? Por aquí, bien. Después cultura por aquí. Y después fe. Bien. Alguien. De hecho, mi mayor enemigo. Y este de aquí, que es justo el de al lado. Dos personajes que queremos... A ver. Al perspicaz de Ahada Odogo de Benin. Os insisto que hagáis honor a nuestra alianza. Y os unáis a mí en la conquista de Guarajara. Guarajara Fara. Pero, a ver, mis... Conquista de Idoma. Idoma, Idoma, Idoma. Vale, esta. Vale, mi... Mi aliado. Mi aliado quiere debilitar, de alguna manera... Quiere debilitar a los de Ibivo, ¿no? Vale, pues muy bien. Pues sí, porque son 800, son 1.200. Son los dos que se van a unir. Que son los que me interesan luego para quedarme a lo mejor yo con Ibivo, ¿vale? Así que sí, vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Vamos a reclutar el ejército. O esperamos un poquito. A ver, ¿dónde están sus otros aliados? Somos 4.300 junto contra 2.000. Y luego este de aquí... Vale, no, está aquí al lado. Está aquí arriba, ¿vale? No creo que vayan a tardar mucho en venir. Y somos, en un principio, somos... 1.500, 1.600 junto con sus 1.000, ¿vale? 2.000 y pico. En un principio nada más que nos haría falta. Venga, vamos a reclutarlos. Bien. Ahora, cuando ya empezamos a obtener una buena cantidad de ejército, tenemos que tener mucho cuidado por donde pasamos, ¿vale? Porque tenemos que ver los límites. Límites de suministro, ¿vale? En este caso vemos que tienen un límite de suministro de 2.795. Por lo cual, si mi ejército va allí, ¿vale? Perfectamente va a estar, ¿vale? Aquí, sin embargo, sí, aquí también 3.000. Bueno, dentro de poquito vamos a tener que ir fijándonos en esas cositas. Bueno, pues una guerra, ¿qué os parece? Nos vamos a unir con este ejército. 2.000, sí, podemos. ¿Qué hace? Vamos a ver que aquí están los otros. ¿Dónde van estos? ¿Por qué están yéndose por allí? A ver, que alguien me lo explique. ¿Por qué se están yendo por ahí? Ah, para atacar desde arriba abajo, ¿no? ¿Por qué? Ataque de nervios. Ah, pues mira, pues ataque de nervios. Buscaré solaz en mi diario, ¿vale? Pierdo 18 de estrés. Y esto es bueno, ¿vale? Lo malo de esto es que recibo recluido, recluido, que es malo, ¿verdad que sí? Sí. Vale. Esto al menos nos quita un poquito del estrés. ¿Qué más podemos hacer para quitarnos más estrés? Una cacería, un banquete, me falta dinero. Y una cacería, seguro que me quita que tengo tan poquito de dinero. Bueno, vamos a ver si poco a poco los bufones y demás también van haciendo su efecto. Mira, a ver, para mí es un error que estén intentando atacar por el agua. Estén intentando atacar por el agua y luego van a tener también una desventaja a la hora de que van a tener la penalización por mareo, por mareo, por así decirlo, ¿no? No, 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 no. Ay, idiota. Bueno, ya está, no pasa nada. Es que yo creo que nos vamos a meter por aquí. No. Bueno, aquí por lo menos lo estamos despistando un poco. A ver si hacen algo. ¡Eh, eh, eh! Están intentando, están intentando buscarnos las cosquillas, ¿eh? No, no, no. Vale, ya se han ido. Pues estaban, estaban ahí intentando hacernos... ...la bacalailla, ¿eh? A ver, asalto, sufriendo un asalto. ¿De quién? A ver. A ver si me da tiempo. A ver, porque soldados tenemos más que de sobra. No va a haber ningún problema. Pero el problema está en que... ...esto de aquí, esto de aquí. Lo que me interesa... ¿Eh? A ver, espérate, espérate, espérate. A ver, a mí esto me flipa mucho, ¿vale? Son 700, ¿vale? Son 700. Un comandante de 17. Es que yo la verdad es que tengo una mierda de comandante, ¿eh? Vamos, que soy yo mejor comandante que él. Es que esto de los comandantes me tiene un poco frito, ¿eh? Habilidad marcial, más 10, más 9, más 7. Es que es... Es una basura, tío. Es que es una basura. Y es que me... Mejor comandante militar, sí. Más rasgos... ...de comandante. Y mayor calidad. Si es que nosotros tenemos una calidad... ...decentes. Que nada, que nos roben, tío. Si es que esto me da mucho colaje a mí, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que esto... Me estoy dando un poquito de problemas, ¿eh? A ver, al final perdemos. Al final perdemos. Ojo, cuidado, ¿eh? Que hay que tener cuidado. Porque estos han venido muy arriba... ...y estos no le van a ayudar. No, no le van a ayudar. A ver, y estos de aquí, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Estos han hecho aquí una bacalao muy buena, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? 4.500. Alguien ha comprado, yo creo, algo, ¿vale? A ver, vástago de mi dinastía. Mi nuera. Chewi. Vale, este es porque es mi hijo y campeón. Wanguzze. Vale, ha tenido... ...una hija, ¿vale? Entonces... Vamos a llamarla, vamos a llamarla... Vamos a llamarla... ¿Cómo la vamos a llamar, tío? Venga, pues Carmen. Vamos a llamarla a Carmen. No la vamos a educar nosotros, tampoco. Si es que nos están atacando, tío. Si es que no me dejan en paz, tío. Y es que no, 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 no. No, sí, y ya te digo yo que... ...que me estoy cabreando un poco. Con el tema de los asaltos me estoy cabreando, ¿eh? Porque me... Porque sobre todo es que nos están afectando también... ...a lo del tema del control. Me afecta... Me afecta mucho y no... Me tocan las narices mucho. ¡Ojo! Pero, hombre. Pero, hombre. Pero, hombre. Vamos a ver. Saludable, ¿vale? Estímulo medio. Vale, nuestro... Nuestro personaje va a estar saludable. A ver, yo no sé por qué estos se han achantado tantísimo. Van a ir a por nosotros. Estos, por lo menos, están entreteniéndose. Siguiendo a un ejército que tampoco... Y a ti, ¿cuánto te queda? Así, 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 así. No, no, no. No hace falta que os vayáis tan lejos, ¿sabes? Es decir, esto... Esto no sé por qué se han fijado en ese ejército. Se han querido fijar en ese ejército. Ahora nosotros sí que vamos a hacer una buena conquista. Lo bueno es... Que si conquistamos esto... Que nos va a dar a lo mejor tiempo. Porque ya están viniendo, ¿eh? Ya se han dado cuenta. Y ya están viniendo para nosotros, ¿vale? Yo creo que sí nos da tiempo de tomarla. Y los aliados vienen antes, sí. Sí, sí, sí. Y ahora vaya a venir. Ahora cuando ya no queda nada. Listos. Que sois unos listos vosotros, ¿eh? Había achantado mucho, ¿eh? A ver, tendríamos que echarle narizas al asunto, ¿eh? Tendríamos que echarle narizas. Primero, porque... Tendríamos... Tendríamos que echarle narizas, de verdad, ¿eh? Porque su ejército... Mira, su ejército... Va a volverlo a retomar. Lo va a intentar volver a retomar, vale, mía. No os vayáis tan lejos, macho. Pero sí, ¿por qué os vais tan lejos? ¿Para qué? Si lo que importaba era esto. Esto, esto es lo que importa. No se puede ir. No os podéis iros. Tenemos que luchar contra ellos. Aquí, venga, vamos. Hoy los niños tuvieron alborote. Alboroto. Aisosa intentó predicar entre los demás... Ferviente. Ya te digo, no voy a malgastar. A ver. ¿He salido de aquí? No. Pero bueno, vamos a ver. Venga, va, por favor. Venga, va. Demostrarme que valéis vosotros, ¿eh? Porque este ejército cuando llegue también... Daros prisa, anda. Vale, vale. Ahora ya sí, ahora ya sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que le hemos metido un buen zasca, ¿eh? Ahora sí que le hemos metido un buen zasca. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, señores. Ahora sí se han quedado ellos con bastante daño, ¿eh? Pero bastante, bastante. Sobre todo se han quedado lo de... Y vivo se han quedado bastante tocaditos, ¿eh? De hecho, creo que hasta... Vamos a darle hasta otra batalla sin querer, ¿eh? Pero esta batalla es peligrosa. Porque posiblemente se una. No. Uf, y vivo se va a quedar muy tocado, ¿eh? A ver si me da tiempo. Antes de que vayan los de estos. No, no se van a meter. No se van a meter. Hacen bien. Y nosotros nos quedamos por aquí. Hemos capturado. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Esto sí que nos va a dar dinero. No, no. Dice que no. Otro territorio aquí que me están intentando saquear, tío. No me jodas. ¿Esta quién es? Tu prisionera. No es de nadie, ¿no? A ver si yo... Tampoco hace falta ahora mismo. A ver si luego nos dan dinero por ella. A ver. A ver si también me... Me debilitan un poquito. Ay, no me digas, tío. Has muerto. Una posibilidad... Ah, vale, no, 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 no. Uy, pero ¿qué ha pasado? A ver. ¿Sabéis el de ajapa y talpaje, mi señor? Es así. Reflexiona alegremente mi bufón. Vale. Tengo la cara roja y lágrimas de risa recorren mi mejilla. ¿De dónde saca todos esos chistes? Es graciosísimo. Puede que sea hora de volver al trabajo que... No sé si sea que me muera de risa, vale. Bueno, un 1% de probabilidades de que muera y sacrifico un 24%. Yo creo que... A ver, muchísima mala suerte tendría que tener, ¿vale? Pero... Vale, ya está. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A ver si... A ver si van. A ver si los cogen. A ver, cogerlos, cogerlos. Sí, 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 sí. Le han cogido, le han cogido. Le van a hacer pupa. Sí, señor. Sí, señor. Esto sí. Esto sí que le va a hacer pupa a ellos, ¿eh? 600, 500, 400... Sí, 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 sí. Le ha hecho daño, ¿eh? Le ha hecho daño. Vale, de acuerdo. Nosotros disolvemos los soldados. Bien. Nosotros no tenemos ninguna clase de tregua contra ellos. Por lo que... Si estábamos luchando entre luchar... Se están defendiendo, se están defendiendo y están ganando las dos batallas, ¿vale? Pero creo que han gastado dinero a lo mejor porque 1700 son mercenarios, ¿vale? Sí, ha contratado mercenarios. Joder, pues, ojo. Y Fe va a ser difícil al final de conquistar y eso que tampoco tiene a lo mejor tantísimos aliados, ¿eh? Pero lo que sí vamos a conquistar ya va a ser Igbo, ¿vale? Vamos a aprovechar que tenemos 1300 soldados y que ellos, pues, ellos no tienen prácticamente nada, ¿no? Ellos, como mucho, podrían contratar a algunos mercenarios pero están muy tocaditos. Estos también están muy tocaditos. ¿Vale? Sí, yo creo que es la hora, ¿eh? Yo creo que es la hora de... Entonces... Nuestro aliado... Nuestro grandísimo aliado ahora ya tiene más poder... Y... Nosotros vamos a declarar la guerra, sí o sí. Por... Subyugar... Ojo, cuidado. Ojo, no... A ver, es muy interesante. Sería muy interesante también. Porque así ya me quito... Ostras, tío, pues, no es tan mala idea y tengo prestigio más que de sobra, ¿eh? No, no es... No es por quitar. No sé. Vamos a hacerlo así, ¿vale? No lo vamos a matar del todo, ¿vale? Pero sí que se va a quedar bastante debilitado. Las posibilidades... Pues son altísimas que nosotros... Ganemos. Así que vamos a hacerlo también. Estamos aquí paraditos. A ver, aquí que está el puente. Reclutamos los hombres. A ver, vamos a ver. Todavía ellos no tienen aliados, por lo cual no me voy a preocupar. Lo malo es si ellos llaman a su aliado, ¿vale? Ah, no. Uy, nada, Pepe. Es decir, mi hermano al final se ha aliado con ellos. No me jodas, tío. Gasto, sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. No, hombre, a mí... Hombre, que mi Pepe... Joder, con mi Pepe, tío. Pero si mi Pepe es mi aliado, tío. No me jodas. Me voy a tener que enfrentar también contra mi hermano y no quiero. Somos 1.400 frente a 3.000. Ah, y también esto. Nada, nada, tío. Y estos me están intentando asediar, ¿no? Joder, nada. Joder, tío. Joder, tío. No me jodas, tío. Es decir, ¿por qué no me ha dado la probabilidad de... La posibilidad, por lo menos, de... A ver si los cojo. Cojo por lo menos a unos pocos. Los cojo aquí. A estos sí que los voy a coger. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este es Wangoze, que ahora ha tenido otra hija, ¿vale? Entonces, Carmen y Carmela, ¿vale? A estos sí que los vamos a coger. Sí, señor. Ah, no, 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 no. Ha sido momentáneamente, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. A ver si me los cojo aquí. Aquí dice que... Ahora sí. Ahora sí que los vamos a coger. Sí, sí, sí. Sí que voy a perder un terrenito en el que luego lo voy a pasar bastante mal, ¿eh? A lo mejor me conviene ir por allá, corriendo, en cuanto pueda, ¿eh? Vamos a ver si nos da tiempo. Vale. No me va a dar tiempo. Posiblemente no me dé tiempo. Aparte es que ha cogido el camino más largo. Mira que por aquí hubiese llegado antes, yo creo. A ver si... Se ha quedado esto paralizado posiblemente porque ya no tienen suficientes hombres. Piedra de cristal. A ver. Ojo, otra cosa para poder... A ver, espérate. Cuando me esforzaba por entender... Vale. Es casi un milagro, vale. Vender todo lo que no se pueda leer, ¿vale? Y pierdo estrés, sí. Bien, esto se ha quedado paralizado por ahora. Por unos instantes se ha quedado esto paralizado. Esto me interesa a mí mucho. Muchísimo. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo van a volver a intentar, ¿verdad? Sí, ahora sí que lo están bien. Ah, no, pero sígueme, por favor. Sígueme, por favor. Pero sígueme, por favor. Es que no me... No me dejan, ¿eh? En paz, ¿eh? A ver. Alguien se ha muerto. Mi jefe de espías, a ver. ¿A quién puedo asignar de jefe de espías? A este. Ya tengo a mi bufón. Es mi bufón. Ya está más contento que unas caracas. Es que yo... Mierda para ti, tío. Es decir, ¿podrías haberme...? Mierda. Contre, jopé. Jopé, tío. Invitar. Pero si es que esto es un... Un talao mental, tío. Esto es un talao. Cinco y cero de destreza. ¿Cómo te voy a... A ti a contratar, tío? Si es más administrador que otra cosa. Esto es mujer, mujer, esposa, chamán... ¡Jopé! Mierder. Mierder, coño. Vamos a... Esto... Coste... Son ciento setenta. No lo podemos permitir. ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos...? Si es que ahora mismo... Venga. No la jugamos. En colina nada. Montaña nada. Pantano nada. Tierras áridas y en llanura. Ya. Me lo imaginaba. Montaña. Es que lo digo por ir ya aumentando un poco las cosas. Que me está dando mucha rabia no poder enfrentarme porque tengo una mierda de calidad. Sobre todo es por lo del tema de los caballeros, ¿no? Porque los caballeros dicen... Campeones, ocho. Dice, pues ya me gustaría a mí saber dónde están los ocho, ¿eh? Porque aquí me dice que tengo solamente cuatro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hala. Tres y es tres. Hala, mierda, tío. Que es la verdad. Es que esto es una mierda. Hala. A ver si... No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Que es que están viniendo más... Más refuerzos suyos, ¿no? ¿Qué me escondes? Esta es mi esposa, ¿vale? Entonces... Precisamente cuando me aclaro la garganta, da un respingo, guarda rápidamente un rollo de pergamino en el bolsillo y se vuelve hacia mí con la inquietud dibujada en su rostro. ¿Qué me escondes? ¿Qué me escondes? ¿Vale? Enséñamelo enseguida. Vuelve más tarde y registra sus aposentos y respeta su intimidad, ¿vale? Vamos a respetar la intimidad, ¿vale? Porque más que nada... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, se han asustado un poquito, ¿vale? Eso por lo menos nos está dando un poquito de tregua. Más 150, vale, está muy bien, ganar prestigio de esa manera mola mucho. Sí señor, a ver si podemos engancharlos, a ver si no. Se están uniendo, se están uniendo, pero bueno, por lo menos... Estamos jugando un poquito como al gatón y al reato, ¿vale? Vale, vamos a ver si pillamos a estos desgraciadillos en la mentira. Vamos a ver, vamos a movernos aquí. Van a ir a por los otros, pero los otros son 1600, nosotros también somos 1600. No, están yendo a por otro territorio nuestro, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir a por estos, los vamos a debilitar aún más. Sí. A ver, hemos terminado también una tarea, que es la de promover la cultura, bien. Muy bien. Sigamos promoviendo... Ya no hay que remover más cultura, vale, hasta dentro de un rato. Ya te lo garantizo yo. Nuevo dom. Muy bien. Muy bien, entonces, nuevo dom, ya vamos a tener cuerpo entero, que vamos a tener un estímulo de salud medio y ganancia del estrés menos 20%. Vale, muy bien. A ver si de esto sirve un poquito también. Y a ver si aquí... En esta batalla podemos hacer algo más. Ah, pues mira. Han dejado, han dejado de conquistar esto, nada más que porque ahora... Ah, no, porque... Oye, han tenido unas pérdidas muy tochas, ¿eh? A ver si nos unimos los dos, sí. Si nos unimos los dos, le damos bien pa'l pelo y una vez que ya... Nos enfrentemos contra ellos. Ahora sí. Con esto... Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, señora. Ahora sí es el momento de tomar su... Ahora sí es el momento de tomarla, ¿vale? Tenemos un más 40% posiblemente y ya ellos están total y completamente destrozadísimos. Son 380 juntos. Qué lástima lo de mi hermano, tío. Lo de mi hermano es lo que me da más lástima y más miedo a la misma par porque es mi aliado. Y normalmente si tiene 500 tíos... Joder, valiente, valiente. Sí, sí, que gane el rasgo de valiente porque si no es calmo, ¿no? Valiente, valiente, valiente. Anda, y aquí vienen otra vez, ¿no? Bueno, pues otra vez van a morir. A mí lo que me da más pena es... Lo de mi hermano, ¿eh? Mi hermano se ha quedado con 92 soldados. Espero que luego se recupere lo suficientemente rápido. Primero porque lo voy a necesitar en futuras batallas. Y es que yo no sé cómo mi propio hermano, tío, me ha podido hacer esto, tío. Me dan ganas de reventarle su terreno. Porque vaya fidelidad, vaya. Vaya, vaya. Entiendo que esto sea un ordenador y demás. Que sea la IA y a lo mejor que ellos mismos han mandado la solicitud antes que nosotros. Pero, joder, tío. No me jodas. Pero no me jodas. Vale, ya nosotros de aquí ya no nos movemos. Ya esto simplemente es cuestión de tiempo. Eh. Hemos capturado otro enemigo. A ver. A ver, 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 a ver. Eh, invitado excepcional, médico, gente de aprendizaje, nada. Administrador, nada. Prisioneros... No me dan dinero. Qué cutres, qué cutres, qué prisioneros más cutres. Bajas 88, nosotros tenemos poquitas bajas. Luego, en lo del tema de los detalles, cómo va. Lo del tema de los detalles, nosotros tenemos... Vale, estos son los soldados que teníamos y los que mueren, ¿vale? Los... Otra batalla más. Que ellos no tenían prácticamente nada. Tres de cuatro campeones, cuatro levas... Y nosotros teníamos de todo. De todo. Él ha muerto, ¿vale? Esto, esto, esto viene muy bien, ¿eh? Este... Muy bien. Viene muy bien. ¿Cuánto falta ya? Va a estar algo de mi dinastía. Pero, tío, Juan José, para de follar, tío. Vamos a ver, un nieto. Al fin ha tenido un nieto. Y... ¿Cómo se va a llamar? A ver. Si queríamos cargar a nuestro hijo, ya no va a ser posible, ¿vale? Porque ya va a tener también muchas descendencias. Entonces... Este hombre, este hombre, ¿cómo se va a llamar? Juan José, también se va a llamar, tío. Se va a llamar como su padre. Juan II, ¿vale? Juan II. Mira qué borbilla más graciosa la creciera de nuestro hijo, Juan José. Está como su pae. Muy bien. Aquí están estos jugando a... Viene y van, viene y van, viene y van. A ver. Hermano. A ver, espérate, 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 espérate. Podemos pactar una especie de... Por ejemplo, de... Ofrecer paz. Algo que viene. Pero no, no paz. Es decir, paz para ellos. Es a lo que yo me refiero, ¿vale? Porque... Si no, nada. Es decir, le quiero ofrecer a él la posibilidad de que... De que... De que... De que me deje en paz. Es que quiero que se recupere. No... No quiero problemas con... Con mi hermano Juan José, ¿vale? A ver. Ofrecer paz. Pero no de esta manera. No puedo... ¿Qué ha pasado? Le he dado a más y han desaparecido todos, ¿no? Es decir, ellos aceptarán, ¿vale? Pero no. Nosotros lo que queremos es... Nosotros lo que queremos... Nada, pues nada. No nos van a dejar. Y automáticamente... A ver. ¿Y esto por qué tenemos... Menos 27 puntuación bélica... Por objetivo... Ocupado, ¿vale? El objetivo ocupado lo vamos a tener ya. Porque el objetivo es este. Es este territorio. Entonces... Menos 27... Más 50... Y cuando tengamos esto... A ver. Esto fuera. ¿Cuánto falta? ¿Un poquito? Tomar concubina. A ver. Estos han ido ya, al fin. Han ido a machacarlos. Esto. Aquí, estate quietecito. Estate quieto. No te muevas. Eso es lo que yo quiero. 370. Si es que mira, ni... Ni juntándoos todos, coño. Pero si... Si os teníais que rendir. Ahora sí. Vale. Imponemos la exigencia. Disolvamos los ejércitos. Ya sé que ahora tengo sobre... Ya tengo... Ya sé que tengo ahora ya más... Más territorio del que quisiéramos. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hemos conseguido... Uno de los objetivos principales que tenemos que conseguir sí o sí. Ya que, por ejemplo... En nuestra fe... Esto era un lugar... Era un lugar sagrado. Y ahora si nos vamos aquí a lugares sagrados... ¿Vale? Tienen... Tienen una serie de... De beneficios. ¿Vale? Bien. Entonces... Eh... Nos están diciendo dónde está cada uno de ellos. De hecho... Pues bueno... Pues que este territorio está controlado por Ixpo. ¿Vale? Por... Por... Por su propia... No. Perdona. Vamos que... Que es... Que está gobernada por la fe orisha. ¿Vale? Entonces... Esto por ejemplo no. Que tienen otra fe en... En un lugar sagrado de... De la orisha. ¿Vale? Entonces... Pues bueno. Poco a poco. Y mi ventaja por haber tenido... Este... Este territorio es que el aprendizaje por niveles de devoción más uno. Por nivel de devoción. Vale. Entonces... Aprendizaje más... Vale. Entonces por cada nivel... De devoción me va a dar un nivel de aprendizaje. Por lo cual mi personaje ahora que está aquí en sirviente de voto. Que es bastante bueno. Bastante alto. Ahora ya... El tema de aprendizaje es que tiene un 35, tío. Madre mía. Madre mía. Sí, sí, sí. No. Sí. Tiene piedra para echarle un rato al tío. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces... En el tema de... Por ejemplo... De la cultura. Aquí. Seis añicos. Te vas a tirar. Muy bien. Bien. El tema de aquí también... 22 días para tener un control. Va a pasar dentro de poquito. Lo malo es... Esos mini ataques... Que no han dado. Que cuesta... Pues bueno. Pues que tenemos que seguir... Que lo tenemos que volver otra vez. Que poner todo al 100%. Vale. A ver. Esto de aquí... A ver. Vamos a ver. Vamos a... Ahora que hemos ganado un poquito de pasta... Vamos a celebrar un banquete. Que vamos a perder... Vamos a perder... Estrés. A ver. Ojo. Otra cosa. Que no... No me interesa. Vale. El dominio. El dominio. A ver. A ver. A ver. A ver. Como realmente... Estamos viendo... Que en el tema de la sucesión... Se lo va a quedar... Igbo. Se lo va a quedar... Mi hijo Juan José. Pues posiblemente... Ya se lo vayamos a dar. ¿No? Porque Juan José... Tiene 400... Se lo vamos a dar. Yo creo. Se lo vamos a dar ya... A Juan José. ¿Vale? Porque ya mi otro hijo... Tiene... 12.8. Ojo. Que... Ostras. Mi hijo tiene 20 de administración. ¡Qué burrada, tío! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada, tío! Tiene... Tiene una auténtica burrada. A ver. Ha salido también administrativo... Pero ha salido un poquito... Mmm... Pues... Se lo damos... Es un bestia, ¿eh? El papá. El papá. Es decir, nuestro hijo. Nuestro gobernante. Es un bicho. Es un bicho, ¿eh? Estilo de vida, dominio. Espérate. Sí. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Administrador a tope. Muy bien. De hecho, podemos ver... ¿Qué es lo que ha elegido? Ha elegido la rama de arquitecto. Recaudador de impuestos y demás. Todo esto me va a venir de puta madre... Cuando... Cuando este crezca, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo darle a mi Juan José... Porque digamos que... Obviamente puede... Le puedo dar algún territorio más. No le puedo dar nada. Porque todo lo demás le pertenece... Por así decirlo... Le pertenece al otro hijo... Y si no, a mí. No puedo ceder mi señoría. A ver... A ver... Sucesión. Estos son... A ver... Edo, vale. Lo que va a heredar va a ser Edo, ¿vale? Y todo lo demás ya lo tiene él. Y todo lo demás... Joder, mi Juan José se va a quedar También con un buen pellizco Se va a quedar con todo esto Toda la parte de un reino Y el otro se va a quedar con la intención del otro Pero me interesaría muchísimo Me interesaría muchísimo Que aumentara A ver, poderle dar Poderle dar precisamente Edo o Igbo, tío ¿Por qué, tío? ¿Por qué no puedo? Es decir Si se lo estoy cediendo, se lo estoy cediendo, ¿no? Es que Lo suyo sería que por lo menos Pues mira, se lo vamos a dar Igbo, se lo vamos a dar a nuestro A nuestro otro hijo ¿Vale? Que ya va siendo hora de que vaya tomando algún Control de algo Y ya está Y así todo queda entre nosotros ¿Vale? Pocos caballeros Hemos puesto aquí a todos ya Hemos puesto Si es que esto Esto es un descontrol, tío Vamos a ver Vamos a tomar una decisión Llamar a la cacería E invitar a campeones A ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa? Al menos tres hombres Con doce de destreza Vale, perfecto Venga, va Vamos a hacerlo Sacrificamos un poquito de prestigio Y luego vamos a sacrificar dinero Para contratarlos Y nosotros Un montón de estrés Que esperemos perderlo ahora En esta Vale Esto es lo mejor Parece ser, ¿no? Porque a ver ¿Quién es Agapaja? Que es mi esposa Esfuerzos De la casa Vasallo directo Cortesano Vale, muy bien Se merece Todo el mérito Vale Y es verdad Que si lo hace ella Que eso Creo que vamos Ella tiene que tener Todos los méritos Bien Ah Que se ve a La vida Sinedosa 48 de estrés Pierdo Muy, muy Pero que muy bien Muy bien Sí señor Sí señor Que empiecen a venir ya Los Los campeones Vale Ha llegado un campeón Vamos a hacerlo Espérate 16 Sí señor Hombre Ven aquí Hombre Emplear en la corte Gano 12 32 de estrés Vale Pero ya por lo menos Vale Termino mi festín Ahora sí Ahora sí Ahora tenemos Un campeón Digno también De ponerlo aquí Porque esto sí que me va a dar Mejores cosas Sí señor Esto era lo que nosotros buscábamos Esto sí que es lo que nosotros buscábamos Sí señor Esto sí No ha costado Esto es que Esto cuesta ¿Cómo está Ife? Tiene muchos aliados ¿Cómo puede tener tantísimos aliados? Espérate A ver Ah Está en una batalla ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está perdiendo tantísimos? ¿Aliados? Es que tiene muchos aliados Es que se han aliado estos dos Se estaban pegando Y antes se estaban pegando Por negociación Por matrimonio Es similar a la nuestra Ojo Es que al final Con la tontería Ife no va a ser tan fácil Va a ser más fácil A lo mejor Va a ser más fácil Conquistar Este territorio Al final Este va a ser más fácil De tomar Pero bueno Vamos a ir Ha llegado Otro campeón Este Vale A ver Este como es 13 de destreza Sí Vamos a ver Como bando de De estrés Bien Vale Bien Sí 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 Luego Cuando terminemos Cuando terminemos Cogemos y hacemos una cacería También Y así nos quitamos estrés Bueno Las cacerías ahora son peligrosas También a la edad que tengo Adoptar el celibato Esto que hace Más uno de piedad Opinión del clero Y no puedo tener más hijos Ojo Pues no está nada mal Más que no A ver Aquí tampoco Continuamos Tarea finalizada El control ya ha terminado Muy bien Ahora vamos a elegir Otro territorio Están todos bastante bien controlados Kephi es el que llevaba más tiempo Y de hecho nos llevó A una revuelta Vale Me lo aprenderé de memoria Venga va Este mismo Total Si nos llevamos bastante bien ¿Se siente halagado O está satisfecho? Venga va Si Está satisfecho Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Kephi está cambiando Tanto la religión Como el control Y Lo del tema de Ah y aquí está Bien Esto Dice Al sereno Creo que Te servirá bien Como concubina A ver Y yo ¿Qué pasa? Ah que es que no tengo concubinato Y Tendré una penalización De hecho Y de hecho Es que Puedo elegir A Concubinata Si Porque es mi prisionera Pues no está Vale Concubinata Y así Ya me he quitado Me he quitado Ese problema Luego La otra Que está en la prisión No aceptará esto Vale ¿Por qué Este Nana Pepe No aceptará esto Tío Nana Pepe Este quién es Tu prisionero Espero que no sea Ningún familiar No 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 nos vamos a llevar mal Con nuestro hermano Pero sí que A lo mejor Lo podemos reclutar ¿No? Porque este ¿Quién es? Es un don nadie Tampoco Esto es Yo qué sé Tío Vamos a dejarte ahí Un poquito Anda por favor Vamos a dejarte ahí Y luego A nuestro A ver ¿Este quién es? Ah bueno Ya ha cambiado Ha cambiado ya Hasta el estandarte Vale Bien Este es nuestro hermanastro Pues tiene Tiene Es un pecador Vale Porque es un fornicador Vale Un despilfavor Y un melancólico Tío Vaya vida Y si por ejemplo Te dejas Por así decir Ofrecer el vasallaje Vamos a ver Porque así a lo mejor Puede pasar A ser nuestro Sin tener Bueno Eso tampoco nos convendría A lo mejor Nos conviene Que su territorio Sea suyo A lo mejor Muy posiblemente Vale Pero vamos a ver Que es lo que haría falta Porque tampoco está tan lejos ¿No? 23 A ver Renuncia a base 45 Vale bien Diferencia en tu fuerza militar Más 16 Pertenece a tu dinastía Más 5 Hablas el idioma Más 5 Opinión de Nana Pepe Sobre tu Más 21 Por lo cual Y lo único Que realmente Le hace Que no sea Mío Es decir Esos menos 25 Menos 25 puntos De no ser Señor Legítimo Por eso mismo Porque creo que le pertenece A hoyo ¿Vale? Pero bueno Ya está Te vas a quedar ahí Pobre de mierda Ahí con tus 400 soldados Ahí Y con tu Pedazo de alianza Que soy yo ¿Vale? Junto con tu Mierda amigo ¿Vale? Este Que no es nadie Ya Es que no es nadie Ya os habéis quedado Teníais un buen Control del territorio Erais los dos Bastante amigos Pero luego este Ha tenido huevo Y os ha metido En unas dos guerras Muy consecutivas Si, si Ya te lo digo yo Que si A ver Esto que No, no Rechazar Vale Tengo Tenemos Más 080 De prestigio Porque perdemos Uno Perdemos Uno Por lo de los Hombres de armas En reclutar Luego reclutados A saber cuánto cuestan ¿Vale? A ver Hasta que la muerte No se para Mi querida Mara Puede que ya No te amase Pero la Lamento tu fallecimiento Con más pesar De lo que hubiese creído Siempre estuviste Ahí Me acompañaste Contacto Perfecto Entonces A ver Teólogo Venga va Vamos a desbloquear Por aquí Cositas Vamos a parar Vamos a ver Si nos podemos casar Con otra mujer Que tenga Ya no me interesa Tanto esto Si no Ahí está Ahí está Y yo pierdo Menos 200 Bueno Venga va Y hemos conseguido Una alianza No A ver Con la pedazo De tía Con la pedazo De tía Que No hemos agenciado ¿Vale? Sobre todo si ya Cogemos Y le damos A gestionar El señorío Posiblemente Ya sean 5 ¿Vale? A ver Mira a ver Esta tía Como es una auténtica Bestia En lo que viene siendo En administración Y sus Nos completa ¿Vale? A la hora de ayudar Al gobernante Nos da Ciertas características ¿Vale? Entonces nos da Gestión del señorío No perdón Ayudar Pues nos da Más uno de Diplomacia Más uno de marcial Más cuatro de administración Más uno de intriga Y aprendizaje Por lo cual Al darnos Más tres Más cuatro De administración En verdad Más tres Antes teníamos solamente Tres dominios Y ahora ya tenemos cuatro Y si por ejemplo La centráramos En administración pura Es decir Que nos ayudase Solamente a la administración Aparte Creo que ganaríamos Más dinero ¿Vale? Sí De 2,7 a 2,9 Y en vez de tener Tres tierras Pasaríamos a tener Cinco ¿Vale? Es decir Que podríamos conquistar Y podríamos quedarnos Con esas tierras Para poder controlarlas ¿Vale? Y esas Pertenecerían luego También a la sucesión Pero bueno No nos vamos a centrar En eso Bueno Quizás Si a lo mejor Si tuviéramos Un territorio más Si conquistáramos Un territorio más A lo mejor A lo mejor A lo mejor Tendría algo A ver Estos Están peleándose Con Hoyo Defendiéndose Sobre los derechos Sobre el cacicazo De Hoyo Están Los atacantes Sus aliados Es decir Dos Están atacando Sobre Hoyo Bueno Porque van a perder Bueno No Que son mil Contra ochocientos Que ha pasado Que ha pasado Aquí ¿Eh? Trecientos No me digas Esto tío Es el momento Si si Es el momento Es el momento Muy posiblemente Sea demasiado prematuro Pero es que Es Es inferior Aparte que ellos Son mil doscientos Son mil doscientos Setenta y dos Lo que son Los aliados Mil doscientos Mil doscientos Setenta y dos Lo que son Los aliados Y trescientos Son mil quinientos Y nosotros somos Mil ochocientos Y encima Están en una batalla Que van a Están perdiendo Estos están Haciendo muy fuertes Estos están Haciendo muy fuertes Si señor A ver Como va por aquí Es decir Donde están No se están Librando la batalla Por aquí Porque esto Esto suena Conquista De Ife Pero esto Lo vamos a hacer Ya En el próximo Capítulo Aprovechando Esa Esa coyuntura Que estamos De hecho Lo estaba Pensando Es que Si Borgo quisiera Expandirse Teniendo a estos dos aliados Y a él mismo Que le sobraba Es que podía haber conquistado Todo lo que hubiesen querido Pero no Es que se entretuvieron En pelearse Entre sí Y al final Pues no No han crecido tanto Por eso Porque se han entretenido En pelearse Pero si no Se hubiesen Se hubiesen hecho Bastante grandes Ahora Los que están Más potentes Somos nosotros mismos Ya empezamos aquí A dar un poquito De miedito Y encima tenemos A este cacicazo De aliado Es un buen territorio El que El que albergamos Con nuestro Nuestro aliado Y a ver Quien es el guapito Que nos empieza a hacer Frente Entonces Ife Es muy buen territorio Ahora para conquistarlo Así que lo vamos a conquistar En el próximo En el próximo capítulo Chicos Y así Conseguir La segunda ciudad La segunda ciudad De lugares sagrados Que sería Ife ¿Vale? Que nos daría Una piedad mensual Del más 20% Si ya ganábamos poco Ya ahora más Todavía ¿Vale? Más Todo lo que nos vaya A dar tiempo De Todo lo que nos vaya A dar tiempo De De lo que viene siendo De la piedad De conseguir toda la piedad Vamos Que si me Que si me pongo Tontorronazo Yo por ejemplo Abono podría Declarar en la guerra Así porque Si me diera la gana Así Si que podría Lo que pasa es que Está muy lejos No tendría demasiado Sentido Más que otra cosa Es decir No niego A la posibilidad De que este personaje Que con sus 61 años Son sus 61 años Podamos conseguir 4.000 No creo ¿No? No creo Es que tendríamos Que habernos dedicado En cuerpo y alma Desde el nacimiento A A la piedad Pero bueno Ya está No pasa nada No pasa nada Venga Pues poco a poco Chicos Próximo 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 Capítulo Yfe Cae Ya ha caído Ybo Nuestros Dos enemigos Que estaban por aquí Han Han bajado Muchísimo Sus fuerzas Estos que han sido Un poquito tontos En vez de aliarse Porque esto era un gran imperio Esto podría haberse liado Jodido Si estos tres Realmente se hubiesen llevado bien Podrían haber hecho Una conquista masiva Podrían haberse convertido Perfectamente En el reino En el reino Que les pertenecía Estaba ahí Entre Borgu y Yougurlandia Estaba ahí el asunto Pero realmente Podrían haber Hecho cositas grandes Podrían haberse expandido Y perfectamente Haber hecho eso ¿Vale? Pero nada Pues chicos Hasta luego Perdón Porque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.